¡Suscríbete al canal! Y la foto, ¿no? Es que me sacaste dos fotos distintas, porque una cosa es yo en el baño y otra cosa es yo acá, ¿entendés? Una cosa es en mi casa con pantuflas y otra cosa es en una fiesta recibiendo el Martín Fierro. Así que una cosa es cuando estoy hablando de la persona que murió y que ya murió y fue parte de un pasado que voy a conservar. Y otra cosa es mi presente en una playa fabulosa. ¿Qué preferimos que haga? ¿Que se ahogue? ¿Que se muera? ¿Que se mate? Yo no prefiero nada y me da lo mismo y ojalá esté recontra enamorada y encuentre amor a este pibe. Por ejemplo, en mi caso relataba lo que ella misma decía, que ella es así, como que se apura emocionalmente. Él pone una foto, pone otra, el novio, pero después pretende como manejar un poco... Además que se enoja también, ¿no? Si Nazarena pretende manejar los medios, no le va a salir porque los medios hacen otra cosa. Y después también... Y ven los reflejos de su tuit y hacen su propia editorial. Entonces ella no va a poder manejar hasta donde quiere hablar de Fabián Rodríguez y contar de su nuevo novio. No lo va a poder manejar. Y bueno, si el objetivo de Nazarena es estar en los titulares, lo está manejando muy bien. Yo te quiero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!